. Auron, yo te tengo a agregar que no te tengo agregado. Pues dime tu usuario y está creo que ahora mismo. Karchez, ¿puedes hoy no ser…? Es que no sé cómo decirlo. ¿Puedes hoy no ser un…? No. A ver, cuento. Ojo, esto es no hate y sin ofensa, pero ¿puedes hoy no ser un completo imbécil? No me lo puedo creer. ¡Pues no! ¡Jódete! ¡Y salgo el segundo! ¡Y yo último! Uy, de penúltimo. ¿No la quiero comprar? ¿Cómo que no la quieres comprar? ¿No la quiero comprar? ¿No la quiso comprar? No quiero gastar dinero. Uy, está… A ver, a ver, que me he perdido. Eh… Gracias a Dios que la bolsa no está en nuestras manos. Eh, yo la quiero, yo la quiero. ¡Oh! ¿Tú la quieres? Claro, porque voy último. Así ya tengo una propieta. También la quiero. Me cago en tu puta madre. ¡Gilipollas! ¡Mira lo que está! ¡Vale 100! ¡Vale 100 y vas a pagar 300! Ha valido lo mismo que una vez. El nene, tú eres el que luego dice que no hay que ser tóxicos ni nada, ¿no? ¡300 y pico! Todo mal, chico. La buena compra. Bueno, tú no te rías, Comanche, que te gastaste 1.800 dólares en la Play 5, ¿eh? ¿Y quién te contó a ti, pendejo? ¡Ah! Porque yo tengo pajaritos, yo lo sé todo. O sea, le saqué un mes entero de carreritas. ¡Ajá! ¡Sexo! 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 ¡Culo! ¡Culo! ¡Uy, boludo! ¡Sexo de culo! ¡Sexo de culo! ¡Sexo de culo, eh! Bueno, me quedé cunca, Raúl. Cada vez que no podemos hablar así, me acuerdo de Skippy. Oye, pero Auron es el que más ha ganado de nosotros. Bueno, y el que más ha perdido, ¿eh? He tenido que vender a mi madre para poder conseguir esa casa. Venga, va. Siento que esta no es mi partida y creo que… ¡Venga, dobles! ¡A chuparla, haters! Por lo que compra… Yeah. Sí, compra. Caja de comunidad. Vas a comprar algo. De suerte de caja en comunidad, ¿qué es esto? Oye, Comanche, me quiero cagar un poco… ¡¿Cómo?! Eh… Joder… Comanche… Esto es increíble, tío. Esto es una puta mierda, tío. Sexo de culo. Mami, tú te ves bien rica teniendo sexo de culo. Sexo con culo. No compras… Yo estoy mayor para estas cosas, de verdad, ¿eh? ¿Para el sexo? ¿Para el sexo de culo? No, ¿para qué? No, para una de Comanche… ¡Ah! ¡Sexo! Yo creo que nunca se está mayor para eso. Ese culo hace temblegue mientras tengo sexo de culo. Perdón, ¿eh? Os recuerdo Comanche escuchando gemidos. ¡Mira, felicidades! Que compro la estación esta de mierda, ¿no? Ajá. Gracias por la electricidad, AuronPlay. No, a partir de ahora la vais a pagar. Mentad. Está muy clara, ¿eh? Hombre, y más que bastantes. Toma, otros dobles. Uy, 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 uy. ¿Me conoces? Toma. Nadie ha pagado impuestos, ¿no? No hay nada, no, no hay nada. Nadie ha pagado una mierda, ¿no? Oh, toma 50 pavos. Toma. El mejor día de mi vida, chaval. Sexo de culo. Ojo. Y compra amarilla. Bueno, bueno. Bueno, espérate, espérate. Sí, sí, sí. Espérate que salgo del flop. Cómo lo notas tan bien. Además, no te hagan nada. Hay una opción en el Monopoly que te dice dónde vas a caer y la puedes activar. ¿Ah, sí? Te pago más por esa, Paul. De momento… Te pago más por esa, Paul. ¡Toma, pa' tu cara! Gracias. Cómo me gusta, Paul. Cómo negocia. Qué bueno. Me lo fixo pa' luego. El dólar no para de subir. Y además, Paul es un crypto, güey. Sí, lo está pasando mal. Tengo NFTs por toda la casa. Dale, Comanche. Ahí va, la remontada de Titanic. Vamos. Mira, mira qué remontada de mierda. ¡Pago otra vez! ¡Pago otra vez! Corro de seguidas pagando. Aeroquín tiene el culo abierto. Tiene el culo abierto. Trosdazo. Las carga muchísimo los dados, ¿no? Tanoca. Joder, con las putas casillas de suerte. Qué pesao, coño. A ver. Uy, a ver. ¡Uy, no! Toma, mierda, 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 mierda. ¡Viva España! ¡Vamooos! ¡Vamooos! Bueno, hijo de puta. Jodieron al nene. ¡Vamooos! No, no. Pero voy a volver a caer en pago. Voy a volver a pagar. Hágame, escucha. Stop crying. Stop crying. Pero que pagas veinticinco. Pero que, Auron, que no tengo ni casa donde vivir. Faltan cartas encima de la mesa todavía. Aún no está todo el pescao vendido. Claro. No, no he escuchado, eh. No, a mí me están vendiendo el cuello. No, Auron, ¿pagas? Posiblemente, pero no sé dónde. Primero cobro. Pero no te vas a prisión, eh. Por bobro, cobro, cobro, cobro. No se fue a prisión, eh. ¡Oh! ¡Oh! No pasa nada, le pago al gato. Toma, gato. Bueno, muchas gracias. De nada. Mira, pues… Sigue dándome por culo. ¡Llévame a la cárcel también! Yo voy a ser bueno contigo. Si tú necesitas algo, dime, ¿ok? Lo esperaba. No mames, Karchez. No, lo de Karchez es increíble, tío. ¡La virga! Mira que por lo general, Karchez en este juego no me caes bien, pero ahora siento algo de compasión. ¡No, no, no! Es la casa del demogorgón directamente. ¿Qué vas a comprar? ¡Compro! ¡Vamooos! ¡Qué guiar, motherfucker! Bien, eh. Bien, Karchez. Bien. Me gustaría negar. Auron. Dime. Me gustaría comprarte esta. ¿Qué quieres, mi rey? ¿Cuál? ¿Por cuánto la vendes? Hostia, pero… Te costó 300, ¿eh? ¿Te acuerdas? Es que me costó 300, tío. Ya, pero se te está muriendo de hambre. Yo te puedo ofrecer 200. ¡Hola, hola, hola, hola! Karchez, ¿quieres merendar hoy, polla española? Mira, ni me des la oferta, me ofende. Vale, perfecto. Llámale cagabandurries. ¿Cómo? ¡Hijoputa! Pero qué miserable es en este juego. Estoy hasta por pedir un Big Mac ahora mismo. Es que imagínate… Te faltan cojones para pedirte un Big Mac a las 7 y 50. Es como el titular. Una vez un periódico publicó un titular que era… Chica dice que está hasta los cojones y se mete en la cama a las 5 de la tarde. El nene, ¿tú quieres Andorra? No lo sé, la verdad. Es que yo no sé ni lo que quiero. Yo prefiero darte Andorra. ¿Y qué quieres? Es que no… Dinero. ¿Cuánto? Es que no me pidas mil. Es una burla. Vamos a comercio. ¿Ve a comercio? No, dímelo antes de abrir ese menú de mierda. Quiero ver cuánto cuesta. Bueno, es que o ganas con Andorra en esta partida o no ganas con ninguna más. También… No, en eso… ¡Eh, que me va a sancionar! Mira, ¿sabes qué? Te doy 600. Bien, me parece buen trato. Y que sea lo que Dios quiera. Voy a… Porque en esta partida la verdad es que tampoco puedo hacer mucho más, amigos. Así que voy a… Bueno, a que sea lo que Dios quiera. Bueno, la noche es joven, ¿eh? De hecho, eres el primero que completa color. Sí, pero el primero que se… Estaré jodido. Pero venga, me la juego. ¿Por qué no? 600 a cambio de Andorra. Let's go. Trato. Hijo de puta, ¿eh? Te la he dejado muy barato, ¿eh? Sí, pero ahora el que caiga… Nah, con una… 175 y 200. Lo interesante se pone más pa'lante. Sí, es limpiarlo. Que sea lo que Dios quiera. ¿Quieres dinero, guarro? Sí, Paul, sí, Paul. ¿Quieres dinero, Ferda? Quiero dinero y después hacemos negociación y me das más dinero, Paul. ¿Quieres dinero, Zorra? ¿Quieres 50 euros o no? El problema es que este valor… A ver, Paul, pon las tarjetas, amigo. ¡Eh, la pongo! Escúchame. Ya te vas a poner a sumar dinero sin saber cuánto vale una chingada. No sabes tus precios. No sabes tus precios, hijo. Pero vamos a ver, nene. Vamos a ver, nene. Tienes que darnos tus números, cabrón. Nene, nene, tú completas rojas. Completas rojas con 1.100 pavos. Si yo no te pido dinero, vas a poner 7 casas y cuando pase por ahí me vas a meter una polla por el culo que voy a decir. No tengo ganas de llamar al pib. Estoy bien. Tengo una idea. Te voy a hacer el 50% de descuento en 5 rondas que caigas en las rojas. No te voy a pedir 512. Ah, le cobra dinero, Paul. Te voy a pedir 400. ¡Cómprame algo, Paul! ¡Cómprame algo, Paul! Tú con tanto culo y yo con hambre, Paul. A ver, ¿pero cuánto me das? O sea, ¿te doy las ferrocarriles? Es que es darle… Es que, Karchez, no… Vas a pasar, Karchez. En verdad, te lo juro. Espero que no manejes tú tus cuentas. Espero que tengas un contador. Porque, Karchez, en 3 años vas a estar… ¿Quién sabe en dónde? A ver, Karchez, esto está bien. Que no, que no. Que vas a pasar ahora por meta y esos 200 te los recuperas. Que no. No puedo. Que no. Ahí. 350 es lo máximo que te voy a dar. No te voy a dar 400. Que no te pican. Que no te pican. Que no te pican. 400. Si vas a pasar ahora por meta, te vas a quedar con 800. Es que el valor. Me estás valorando. A ver, Karchez. Es que si no, me espero 10 minutos y si caes en donde Auron, ya te jodiste y bancarrote y se acabó. Pero Juan, ¿tú entiendes que si caigo donde Auron, le doy mis 1500 de dinero a Auron para seguir completando y encima te puede joder más? ¿Quieres el ferrocarril tú? A la mierda, odio a Karchez. Oficialmente. Va a recuperarlo ahora mismo. Soy el mayor hater de Karchez en la puta historia. Y por el ferrocarril. Oigan bien, odio a Karchez. Para completar color. Hasta si le he ganado la partida. Te odio, te odio. Te lo juro, te odio. Pero es que le has dado una verde que para él, ¿para qué la quiere? Para nada. Para meterse por el culo y pasarla como tarjeta de crédito. Pero el sistema es ese Auron. Si es que yo no tengo nada. Te pago 1200 por las dos verdes. 1200. ¡Oh, Dios de la madre! Son las más caras, Comanche. Le vas a completar la más cara. Pídele 1500. Yo no subo de 1200. Esa es mi oferta. Si la quieres bien. 1500, no. 1200, Comanche. Si la quieres bien, si no, también. ¿Qué? 1200. No te voy a ofrecer más. Sí, Comanche. Te estás cagando ahora mismo encima y en tu partida. Te estás cagando encima ahora mismo. No, 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 no. Te lo vuelvo a repetir. Esto es increíble. Te lo vuelvo a repetir. No voy a pasar de 1200, Comanche. Cuéntame si quieres. Esto es increíble. Ay, no, pinche. No, Comanche, no. ¿Qué quieres? Ay, no. Yo es lo único que te puedo ofrecer. Eh, I'm sorry. I'm not interested in your fucking deal of shit. Por nada. Encima voy a la cárcel. Me quedo tranquilito. Bueno, quién sabe qué hiciste. Algo has hecho, eh. Tenía a mi prima encarcelada ahí. Y dale con tu prima en la cárcel. Estoy orgulloso. Pero, Comanche, pero en algún momento. Pero, Comanche, Paul en algún momento cederá porque no tiene ni un color. Y el único color que puede completar es negociando conmigo o con el nene. Que el nene no tiene pasta. A mí no me metas en tu negociación segunda vez que te lo digo, animal. Con esto te estoy habilitando para negociar mucho más. Bueno, pues nada. Que no, que no. Que hoy no se cierran tratos. Es increíble. Sí, sí, sí. Vale, Paul, ábreme negociaciones ahora. ¡Paga el nene! Es poco, eh. Ahora puedo. ¿Cuánto? 200. Bueno, poco mis huevos, eh. A ver, ahora pondré otra casa y ya me la juego y dependo de eso. Mi vida depende de una propiedad. De una. Ah, la mía te la vendo... ¡Cao en su puta madre! ¡Huevo! ¡A huevo! ¡Que te jodan! Imposible, amigo. Aero King. ¿De qué? ¿Quieres la azul? ¿A azul clarito? Te la vendo baratita. ¿A cambio de qué? ¿A cuánto? Yo qué sé. A Manchecita la voy a comprar. Mira, 350. No. ¿3, 50? Una. ¡Si ya no puedo bajar más! Mira, ¿algumamente te dice 274? ¿Para qué quede cerrado? ¿Qué, pendejo? 274 es el número menos cerrado de la historia. Para que quede cerrado, es que 34, porque tienes 434. Para que te quede... No la aceptes. Dale contraoferta. No lo hagas. No lo hagas. A chuparla, ¿eh? ¿Qué ha pasado aquí? No te voy a decir nada, porque creo que yo hubiera hecho lo mismo. ¿Ok? Y tanto que hubieras hecho lo mismo. Marco, compra. ¿Cómo voy a comprar? Te doy la otra. Por 300. La azul. Mira, vamos a ver que no. Que 200 tengo yo un telepia. ¿Pero por qué? Por tus cojones. ¿Qué te cuesta? Es que das asco. Eres un hijo de ruta. ¿Qué te cuesta pasar? O sea, 25 más. Es que escucha, si pongo un hotel, el azul da 500. No da la mierda. Escúchame, pero que ya son 500 y un color que tiene. Y el pacto era 1.200, no era 850. Hazme una contraoferta y te la subo a 1.000. Pero es que escucha, acabas de ver que Comanche estafa a la peña. Yo no te puedo comprar la carta más jara que eso. Karchez no acepta ni un trato. Pero si estoy dando 850, por favor. Juegas con la necesidad de la gente. Sí, es un explotador. 800 por carta estoy dando y aquí me están tratando de explotador. Yo no puedo más. Eres un villano. Pero eres el villano del Monopoly. Es lo que yo quiero, joderlo, que no construyo. Es que esas propiedades... Pero escucha, pero ves cómo, pero ves cómo luego me decís que luego yo soy el hijo putado. El Comanche acaba de decir abiertamente, quiero joderlo. En unas negociaciones. Vamos a ver. Claro. Claro, porque es sobrejuego, pendejo, yo quiero ganar. No quiero que tú ganes ni los demás. ¿Me sacó? ¿Cómo? ¿Hola? ¿Cómo? Hola. Sí. Dale, dale. Y empieza a jugar con la IA. Vale, vuelve a entrar, vuelve a entrar. Negociar con él no, eh. No, no, eso es ilegal. Con la IA. No. No, no. ¿Eso no? Puedo entrar. Comanche, puede volver a entrar. Está negociando con el bot, eh. No, 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 no. Está negociando con un bot. ¡Corre, corre, corre! ¡Entra ya! ¡Y te rechaza el bot! ¡Le ha rechazao el bot! Oye, pues si le rechaza el bot es porque el trato es una mierda, eh. ¡Puta! ¡Puta! ¡Ya lo escuché, eh! ¡Puta! ¡Ya lo escuché, eh! ¡Ya lo escuché! ¡Puta! Amigos. ¡Qué hijo de perra, eh! Que sea lo que Dios quiera. Hemos venido a jugar. ¡Puta, mi hijo de perra, eh! ¡Puta, pinche madre! De hecho, se come un sablazo. ¿De quién? De Juan. A de Juan. Pero no es mucho, creo. La mía, no. ¡Cómete mi sable! ¡Cómete mi sable! ¡Tú son dos caras en la cara! Así me como el de... ¡Seguro que tenía sable! ¡Toma! ¡Toma, sable! ¿Se cerrará por fin este trato? Sí, pero ¿con qué va a edificar Karchez? ¿Con el escroto? ¡Ah! Vale, perfecto. ¡Claro! ¡Lo rechazo! ¡Oh, el culero! Yo te soy más rentable con las celestes, eh, Aeroquí. ¡Ay, Dios mío! No, al final lo que le va a pasar a Komancha es que el dinero que yo tengo no lo va a oler por ser un arrogante. ¡Barco corrupto! Encima, creo que le jodo a Pola, al pobre. Sí. ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Porque puedo comprar la que no tienes todavía. Ah, pero podemos llegar a un acuerdo. Claro que podemos llegar a un acuerdo. ¡Coño! Esta estaba en venta aún. ¡La villano! ¡La villano! 200 y 150. Eso suma un total de 350. Que no te… La compro por 350. No, es poco, es poco, Karchez. Y no quiero abusar de ti, que lo sepas, eh. Que lo sepas, porque yo ya… Karchez, te compro la rosa. Mira, ¿qué te parece? Son 300 pavos más. Son 300 millones más. Más, más. ¡Oh! Aceptado. Karchez, Karchez. Para que veas Karchez que al final he sido más personal. Con la rosa. Bueno, te convirtete otra vez en una negociación y voy yo mismo a México a matarte. Te voy a dar un consejo, Paul. Porque te quiero mucho. Dime. Karchez ya de por si tiene mucho dinero. Joder. Más 600. Te podés callar la boca y respetar. Va a poner hoteles. Estoy hablando… Bueno, ok. Lo que quería decir es, Karchez tiene el dinero para en este momento montar tres hoteles. Sí. Que creo que es una muy mala jugada. Pero en azul cielo dan dos duros. Bueno, cuidado. Son 500, creo, eh. 500 o 600. Bueno, no es tanto. Si no aceptas esto, no te voy a dar un puto duro nunca más. Vale, perfecto. Me parece bien. ¿Vale? Es la última oportunidad que tienes de aceptar esto. Yo ya te digo, o sea, yo 1300, eh. Hasta luego. 1200. Karchez, 1200. Espérate, 1200. Nah, aquí ya valimos verga. Sigue construyendo casa. El nene está jodidísimo. El nene, pobre, miserable. Yo te ofrecía 1200. Puta madre. 1200, escucha. 1200. Toma, a mamar culo. 200, chaval. Ah, bien. Esta, esta. Mira, mira, mira. A la puta. Culo. Mierda, puta. Grachez. Grachez. Me voy a bancarrota en una ronda. Eres pobre. Espérate, ahora voy yo. La villano. Ahí va. Uy, uy, uy. Esta mierda se está poniendo buena, eh. Uy, libraste muchísimo, eh. Sí, el libro. Mira, no quiero ni verlo. Le voy a dar al enter. Oh. Bájale el comunitario. Toma, vamos. No. ¡Uy! Es que no os he dicho nada, pero tengo fimosis. Qué hijo de puta. Me comportaste como una mierda, ahora te toca pagar por ello. Venga. Qué hijo de puta. Vamos, vamos, Comanche. Págame, págame, putito. Págame, págame, putito. Págame, págame, putito. Págame, págame, putito. Impuesto de lujo, eh. Impuesto, impuesto a plaza. Impuesto a Andorrano, impuesto a Andorrano. Tienes millones menos, Comanche. Cuidado. A plinca. Ya valimos verga, valimos verga. Y el nene con 94 millones. Lo de Paul duele, eh. Comanche, toma, por abusón. Comanche, Comanche, Comanche. Hijo de puta. ¿Sí? ¿Pringo? ¡No! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vamos, gano 10.000 porque es muy simple. A ver, a ver, a ver. No se conforme. ¡Vamos! ¡Toma, se te ha muerto la abuela! ¡Se te ha muerto la pena! La pilla. ¡México, México! Ahora avanza tres. Vamos. Vale, encima le pagan, encima le pagan. Ahí va, Paul. Vamos, Paul. Carche es hacer esto, era… A ver, Paul. Bueno, bueno, no pasa nada. Este juego es un juego, en serio. Uy, creo que caes en ferrocarril, ¿no? No. ¡Hostias! Bueno, y aún puedo pagar. Es increíble. Por los pelos, eh. Mira el dinero que tiene. Paga esa puta mierda. Pago 40, no me importa. Eso es una mierda. Sigo vivo. Yo es que entre más hoteles pongan más ganas, me dan de arrancarme los huevos. Estás siendo hoteles, eh. 900 millones, eh, por hotel. Qué perro, Paul, eh. No, Paul también va a lo que va, eh. No, tampoco paga. Igual lo paga. Espérate, que aún le van a dar. ¡Toma! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Vamos! Que los cumpla con el... A ver, espérate. Escúchame, mira el dinero de el nene. Mira, mira, sobrevivo, sobrevivo. Sobrevivo, ¿ok? Vamos, el nene. ¡Oh, no, no! Bueno, espera, que lo mismo te hacen pagar aquí, eh. ¡Toma! ¡Qué librada! ¡Qué librada! ¡Bien, libraditas, libraditas! ¡Dios! Deshipoteca una casa y todo. Es que es increíble. El nivel de rata de cloaca. Si me sale ir a una estación, me vuelvo loco, eh. Quiero irme a la puta cárcel. Voy a matar a alguien. ¡Paga! Bien, abro, bien, bien. ¡No! ¡Aguante! ¡No, no! ¡A tomad por culo ya! Tío, no muere, de verdad, este conejo de mierda o lo que coño sea esto, tío. Sobrevive. Pero muere ya. No, conejo de mierda. Tres horas de partida de Monopoly. Me había quedado con cero. Le paga a Juan. Le paga a Juan. Juan, aún ganas, eh. ¡Hunga, hunga, hijo de puta! Bueno, libradita, ¿no? 200 pavos. Sí, pero aquí no muere nadie. Venga, muere ya el nene. Ya está a los cojones, de verdad. Música triste. El final del... Se salva. Se salva. No, 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 no. Música triste. Se salva. ¡Puta! 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 ¡Muere, muere! ¡Puta! 900, ríndete, ríndete ya. ¡Ríndete! ¡No, ríndete! Esto es por el odio que tiene a Karchez, eh. Sí, 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 totalmente, eh. Dale, pídele un millón. Porque es doble... Esto me gusta porque es doble humillación. Para Juan. Esto me gusta porque... ¿Qué quieres ofrecer? Le jode más. 6, el nuevo del diablo. 6-6. Es doble humillación. Brrrr. El dame ha muerto. El dame ha muerto. Es doble humillación. ¡Oy! ¡Me cago en su puta madre! ¡Hostias! Espérate, que aún Karchez va a mamar. Verga. Estáis derrocando a un explotador como es Karchez, eh. Primero me vas a mamar, la verdad. Despídete de tu cuenta. Te he reportado a Ubisoft. Despídete de tu cuenta. Tengo tu IP. A partir de ahora ya no eres un usuario de la internet. Por cierto, Paul, ayer tú mismo dijiste que esto era trampa, ¿verdad? Lo que te acaban de hacer. Vamos, barco. Cuando zarpa el amor, navega ciegas, es quien lleva el timón. No, 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 te pago, te pago. Me vaga, eso. ¡Uy, uy! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! Hay un imperio. Juan, porfa, cállate, de verdad. Está cayendo un ídolo. Si no gana, no quiere que le gane la persona que le ha humillado. ¡Uy, no! ¡Uy, no! A mí tú no me has humillado, ¿ok? Bueno. ¡Uy, no! Fuertes declaraciones, amigos. Lo siento, pero primero termina de hipotecar lo que tienes y luego hablamos. ¿Te parece? Y perdona que te diga, no es el nene, es Alnana. Le has dado mil, pero porque yo te lo pedí. A mí el nombre me lo pronuncias bien. ¿Cómo es? Alnana. La escolta. Ah, pues mira, tengo que hipotecar. Ah, pues eso son 90 millones. Ah, no te… Si no es nada, así es que ya da igual. Te da, te da, te da. Pero Comanche está vivo y a nadie le importa. Quiero decir, no es un rival en esta partida. Es el Xbox y Comanche es la Nintendo Switch. O sea, está ahí, pero no es una competencia directa. Yo es que soy tranquilo, yo estoy tranquilo, moviendo mis cartas. Señor, me bendiga. Es que además tiene buena suerte el cabrón. El Señor me bendiga, gracias a mis fanáticos. Gracias a toda la gente que está aquí. Gracias a mis fanáticos, número uno en Spotify. Spotify, gracias. Porque tiene ciento… Es que hay que edificar aquí. Con hoteles, con hoteles, Satanás. A ver, el que está claro que ha muerto es Alkent. Escolta. Por esto que va a haber mucho. Mira, no se ha construido. Apagar el agilio. Ahí está. ¡No! 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 Tengo que decirte que negociar con… Juan, que sí, Juan, que sí, Juan, que no te gusta. Te voy a decir que no te gusta que gane. Que sí, Juan, que sí, Juan, que sí. Negociar contigo es un caos, pero que bien jugaste este, la verdad. Que sí, Juan. No, 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 Juan, no te lo acepto. Mira, aplaudo, niño, tonto. No te lo acepto, no te lo acepto, no, 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 yo no lo acepto. Yo no lo acepto. Podemos jugar al Fall Guys. Esta es para la policía. ¿He ganado con Comanche? ¿Quién? ¿Qué tienes que hacer? ¿Declararte en bancarrota? Porque no tengo… O sea, no… No, puedes negociar con Comanche. Sí, pero me van a dar dinero para… Pues… pues nada. Pues hasta aquí, Monopoly. Me voy. Tomad por culo. Arreglen el puto juego. Me voy a Fall Guys. Fin. No muy próximo video. Arreglen el puto en blancos y apuntas. Vamos a abrir, ab植ir la ventana.